Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astidábalos y estas son las noticias más importantes de este lunes. 70 paquetes de cocaína fueron incautados en la frontera Lachadura, en El Salvador. Los paquetes eran transportados en un furgón procedente de Costa Rica con rumbo a Guatemala. Según las autoridades, la droga fue detectada por un perro de la División Antinarcóticos. Durante una inspección por el hallazgo, fue capturado el conductor del camión, identificado como Gilmar Melquisedec Sánchez Gómez, de 34 años, de nacionalidad guatemalteca. La Policía Nacional Civil destacó que el valor de la droga en el mercado local se calcula en 1.759.800 dólares. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que espera que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sancione y no vete el aumento del 2% al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, conocido como FODES. Mire, yo no me puedo así en el 100% comprometer cuál va a ser la conducta del presidente, pero lo que yo pienso es que lo más probable es que será sancionado, porque tiene el respaldo de una mayoría muy grande de diputados, de todos los grupos parlamentarios prácticamente. El presidente tiene, creo que fueron 66 votos, de tal manera que aunque el presidente la vetara, siempre puede ser superado el veto. Entonces, y por otro lado, hay que tomar en cuenta que es una demanda de los gobiernos locales de todo el país, de todas las fuerzas políticas. Tiene un respaldo, digamos, bastante amplio. Lorenzana dijo que el aumento al FODES fue aprobado por petición del presidente electo Nayib Bukele cuando estaba en campaña. Por lo que agregó que resulta ilógico que ahora solicite al presidente que lo vete. Cuatro meses y 18 días fue la reducción de pena que otorgó el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador al exlocutor de radio, Rilei Serrano. El popular comunicador fue condenado en julio de 2002, pero guarda prisión desde el 2000 por el secuestro agravado de José Luis Saca Jiménez, hijo de su ex empleador. Rilei Serrano ha solicitado la libertad condicional en cuatro ocasiones, en 2012, 2013, 2014 y 2018, y en todas se le ha negado bajo diferentes argumentos. Uno fue que no estaba preparado psicológicamente para salir de la cárcel. Serrano también fue acusado de lavado de dinero y su condena finalizaría legalmente el 26 de junio de 2027. El Salvador se clasificó a última hora a la Copa Oro 2019 tras ganar 2 a 0 ante Jamaica y la victoria de Canadá frente a Guayana Francesa. El pase fue celebrado hasta el domingo con la victoria de Canadá 4 a 1 contra Guayana Francesa, la cual favoreció a los intereses cuscatlicos. Los 16 clasificados son Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Canadá, Martinica, Haití, Cuba, Curacao, Bermudas, Guayana, Jamaica, Nicaragua y El Salvador. El sorteo de esta competencia será el 10 de abril en Los Ángeles. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información. Hasta luego.